Soldados del Batallón de Desminado Humanitario Nº 1 realizaron el sexto curso de socorristas de combate y también de manejo inicial de trauma. Con el propósito de fortalecer a la fuerza pública a fin de estar preparados para todos los desafíos, un grupo de soldados del Batallón de Desminado Humanitario Nº 1, agregados a la 12ª Brigada del Ejército, realizaron el sexto curso de socorristas de combate y manejo inicial del trauma. Mis hombres, los cuales se escogieron por sus capacidades, por su profesionalismo, por el desempeño que han tenido durante el proyecto o durante el tiempo que han estado en la unidad. Realmente es muy placentero para mí como comandante poder en el día de hoy ver cómo se gradúan mis hombres, los cuales van a apoyar directamente a todas las operaciones de desminado humanitario que se están desarrollando en el departamento del Caquetá. Los 49 militares que fueron instruidos durante tres meses apoyarán a las tropas encargadas de limpiar las zonas poligonales determinadas tras el proceso de estudios no técnicos y remover la amenaza de los artefactos explosivos improvisados. Acabamos de culminar el sexto curso de socorristas de combate y manejo inicial del trauma, enfatizados en medicina táctica, con una totalidad de 49 hombres, de los cuales el fuerte principal fue enfocarlo para el batallón de desminado humanitario Nº 1, quienes necesitaban completar sus enfermeros para poder ser unidades operativas y poder brindar su apoyo actualmente en la desactivación de las minas. El grupo de soldados que fueron escogidos abordaron tres fases, una táctica, otra de conocimiento y una práctica, en las que fueron instruidos en manejo inicial del trauma, primer respondiente y medicina para acompañar todas las misiones y operaciones. Ese logro alcanzado y este primer puesto es debido al esfuerzo y al trabajo que se realizó durante este periodo en que se realizó el curso. Fueron momentos difíciles en algunas circunstancias, pero el hecho y el apoyo de nuestras familias, de nuestros padres, hace que uno tenga mucha voluntad para seguir adelante. Entonces, pues, gracias a Dios alcanzamos el primer puesto, después de una ardua labor y conocimientos que nos brindaron nuestros instructores. Así, es de recordar que el séptimo curso de socorristas de combate y manejo inicial del trauma empezará en junio con aproximadamente 35 militares, una vez el batallón de desminado humanitario número 1 reciba el personal que le hace falta.